cómo ganar dinero con la monetización en facebook segunda parte señores miren en el vídeo anterior le mostré todo el proceso de cómo iniciar lo que yo hice para conseguirlo ser los suscriptores las estrategias y todo en este vídeo ahora me voy a enfocar señores en el contenido gabriel de dónde yo voy a sacar tantas imágenes tanto contenido para yo publicarlo en facebook y monetizar con las bonificaciones así que te pido que me acompañe saber este vídeo completo y no te pierdas ninguno de los detalles empecemos ok mente miren hacer una página de contenido es mucho más fácil claro para mí es mucho más fácil que trabajar una página de vídeo señores porque en el vídeo tú tienes que tener una buena computadora tiene que tener una cámara de un celular más o menos o sea pero con el contenido es mucho más fácil claro desde mi punto de vista a la hora de crear contenido entonces miren el error vamos a empezar por el error que cometen muchísima gente el error que cometen muchísima gente a la hora de crear este una página es que yo agarran por ejemplo este imágenes de otras páginas no la modifican y la publican tan tal cual como yo la consiguen en otra página y este eso no se debe de hacer porque a la hora de monetizar nuestra página vamos a tener el problema otro problema que podíamos que podemos tener es que pues alguien reclame pues una imagen de nosotros de o sea que nosotros tomemos que esa página si es una imagen original de él que no la busco por internet este puede también de que la reclame entonces como yo hago para crear contenido es muy fácil y simple señor esto no es esto no es nada del otro mundo y tú no es un secreto sencillo lo primero que nosotros vamos a hacer señores que vamos a agarrar 10 páginas de meme y la vamos a seguir obviamente ya nosotros vamos a tener de donde alimentar nuestra página y la segunda herramienta que vamos a utilizar también es chat de gpt podemos utilizar una herramienta que se yo de veía de este para crear también este algunas imágenes yo lo voy a explicar lo que yo hice en esta página y voy a empezar desde el principio como lo hice en el primer vídeo miren esta imagen yo la hice con esta imagen de portados yo la hice con inteligencia artificial y le voy a mostrar un ejemplo de como yo la hice miren yo fui a echar gpt le dije damos una imagen de portada para una página de facebook de meme le di enter facebook automáticamente me generó la imagen miren la imagen que me generó facebook señores miren una imagen nítida y ustedes dirán gabriel pero ese tamaño no se adecua para este la portada de facebook lo siguiente que yo hice fue esto yo le dije ahora chequen ahora dame el prom en inglés para crear esa imagen de portada sin incluir la imagen miniatura por ejemplo porque en esa portada incluye la imagen miniatura aunque son photoshop se puede editar se puede eliminar miren una vez que facebook me dio el prom para crear esa imagen yo agarro copio el prom el prom está en inglés miren lo aquí copio el prom y me voy para esta página me voy para esta página que esta página se llama este imagen es una página que yo les recomiendo mucho y aquí donde dice aspectos simplemente van a elegir esta opción miren lo aquí y le va a crear la imagen exclusivamente para el tamaño de la portada en facebook obviamente si yo lo pego y le doy a generar no lo va a hacer porque a me acabaron los créditos miren me dicen que tengo que esperar 12 horas porque esta página solamente te da 50 créditos diario y el día de hoy ya yo agoté mis 50 créditos tengo que esperar 12 horas para yo poder pues aprovechar estos 50 créditos gratis que te dé esta página todos los días entonces señores incluso miren hacer su portada es bien fácil ustedes tienen chat gpt recuerden que el chat gpt le da creo que son tres imágenes diario este ustedes le dicen que le den la imagen me gusta que el chat gpt te da una imagen o sea loquísima bien chula luego tú le dices que te dé el prom para generar esa imagen luego te va a cualquier página de este que te genere por ejemplo este imágenes con ella y tú lo haces por pero esta es la que yo uso tú lo puedas en cualquier otra página y lo mismo yo hice también con la imagen de perfil miren yo le dije a chat gpt que me diera una imagen de perfil me dio esta y esto fue generado con ella señor entonces miren vámonos con el primer meme este primer meme yo lo vi en una página pero yo lo modifique y ustedes dirán gabriel yo he visto ese meme ese meme no está modificado a simple vista se ve que no está modificado pero los controles que trae el meme original yo se lo quite porque la imagen se veía medio opaca y yo busqué contro esos controles lo busque yo en internet que se ven con mayor calidad y no tiene ni siquiera el mismo ángulo y la imagen obviamente está retocada entonces vámonos con el segundo meme miren este segundo meme vamos a poner esto por aquí para poder apreciar lo mejor este segundo meme yo lo vi en una imagen que ellos dicen yo agarré la imagen la mejore un poco este y le cambié el texto y le puse esos tres moji mirenlo aquí ya la imagen es original porque eso es lo que dice la política de facebook si tú agarras por ejemplo cualquier imagen que cualquier persona publica por ejemplo en en la en internet si tú por ejemplo la va a usar tú tienes que hacerle algún tipo de modificación para que esa imagen por decirlo así te pertenezca o tú la pueda usar pues sin ningún tipo de derecho a reclamo entonces vámonos con el otro meme miren este este es un meme clásico yo agarré esta imagen obviamente la retoque la tipografía se la cambia o sea yo edite eso en photoshop y le puse este moji que ustedes ven aquí donde está gritando un cambio sencillo miren esta imagen esta imagen bueno a partir de aquí ya yo empecé a ponerle pues mi logo aquí en la marca de agua vamos a decirlo así a las imágenes y ya a partir de ahí lo voy a hacer con todas miren en esta imagen este texto pues yo no lo vi en ningún sitio ese texto yo me lo inventé pero sí recuerdo haberlo visto en algún otro lado cuando eres detallista caballeroso amable y de buen tipo y aquí puse esta imagen por ejemplo mujeres que se hacen la ciega estas son las mujeres que hace que toman siempre malas decisiones y eligen siempre a los malos el meme pues trata de eso este meme yo lo vi en una en una página pero con otro perro no con este con otro perro que yo hice yo fui a internet buscó una imagen de un perro similar y le agregue el texto a mi manera miren lo aquí este meme yo lo vi en una página pero no estaba la cara del chavo del 8 sino que estaba la cara de kiko y yo dije bueno vamos a poner la cara del chavo del 8 y obviamente el texto pues yo lo edite porque ustedes saben que muchísima gente publica meme con una calidad pésima que se ve en borroso y yo lo que hago es que los redito eso a mí no me toma mucho tiempo o sea si yo lo hago en cuestión de minutos y el último que yo publiqué que fue hace en hace dos horas fue este se cree en vieja escuela pero no saben qué animal es este o sea este meme yo lo vi en otra página el texto ni siquiera estaba centralizado el texto estaba la estaba alineado a la izquierda tenía otra tipografía yo agarre la imagen la descargue pero no aquí que fue el último que hice aquí en photoshop ustedes pueden utilizar este cualquier otro programa de edición hay muchos programas de edición gratuito este para editar y yo agarre esto miren este la imagen original yo la eliminé viene central dice esto le puse mi marca de agua este elimine el texto viejo que tenía le puse este le puse ese texto con esa tipografía así media cursiva y centralizado o sea una leve modificación señores entonces ahora bien si yo quiero publicar por ejemplo cualquier frase yo la puedo buscar en internet o le digo a chat gpt dame 10 frases célebres o 10 frases de chiste que se yo busco una imagen se la pongo y listo señores y este tipo de contenido se va muy pero muy viral señores miren yo voy a entrar a mi página de de facebook denme un minuto para que ustedes vean más o menos por dónde va y esta página lo que tiene si vieron el vídeo anterior señores esta página lo que tiene son horas de haber sido creada miren vamos a la última publicación para que ustedes vean miren la página tiene 12 horas 12 horas de haber sido creada y vamos a ver cuánta visita tiene en esa 12 horas para que ustedes vean vamos a ver si se la pueden visualizar déjame ver como yo se la pongo para que vean qué es esa página pero en lo aquí para dos a del meme como ustedes pueden ver la página lleva 3 mil 900 visitas miren lo aquí y miren la estadística el día de hoy miren lo aquí así que eso es todo señores este si ustedes no tienen un photoshop lo voy a recomendar por ejemplo este programa miren lo aquí que se llama photopea esto es una versión de photoshop online las mismas funciones que tiene photoshop online la tiene este programa ustedes pueden agarrar cualquier meme por ejemplo yo voy a poner memes para que ustedes vean una muestra sencilla por ejemplo vamos a agarrar uno la sal que se yo este voy a guardar la imagen vamos a darle a guardar imagen como lo voy a poner que se yo 3 lo voy a tirar aquí en descalve vamos a ver en qué formato se me guardó se me guardó en formato jpg vamos aquí a esta página le damos por ejemplo a evitar aquí déjame ver evitar archivo perdón abril vamos a descargar aquí buscamos esta imagen y miren vamos a poner esto por aquí tenemos esta imagen este si queremos por ejemplo hacer un meme con esta imagen para nuestra página simplemente agarramos esta herramienta de selección eliminamos por ejemplo ese texto vamos a rellenar aquí como ese texto que está aquí no lo podemos quitar podemos por ejemplo poner que se yo esto aquí y podemos poner nuestro texto aquí arriba ya con ese cambio señor usted ya modificó esa imagen y le podemos también incluso modificar el tamaño miren podemos poner esta imagen así por ejemplo y miren aquí por ejemplo podemos poner un texto por ejemplo aquí y ese texto lo podemos duplicar por ejemplo yo lo voy a duplicar para hacer esto rápido poner el otro aquí arriba pero en esta ocasión lo voy a poner blanco miren señores y así de sencillo ya tenemos un meme original prácticamente hecho por nosotros y tú me dirás gabriel pero hay forma más fácil de hacerlo porque hay herramientas hay páginas en internet que te hacen memes automáticos pues yo no las recomiendo miren señores mientras más personalizado y más original sea el meme que tú haga que no se vea como que fue algo genérico que cuando la gente entre vea yo sé de dónde él hizo ese meme no mientras más original y profesional se vea tu meme pues más alcance y más rápido va a crecer tu página porque la gente siempre ama y le gusta lo original señores así que sean original incluso a la hora de replicar otros memes señores utilicen su propio estilo y de esa forma les aseguro señores que su página de facebook pues será exitosa así que ya ustedes saben si este vídeo te pareció interesante déjamelo saber en los comentarios dale like este vídeo compártelo déjame saber qué te pareció y nos vemos en un siguiente vídeo vídeo aquí en zona dinero